Oye la música de Tito Juan en Spotify. Lee los poemarios de Tito Juan en Amazon. Mira los 5.000 artículos de merchandising de los diseños de Tito Juan en Redbubal. Con que tengas presente que no te tiene que volver a mentir nunca más, porque no tienes que creerle nunca más nada, nada. O sea, nada. Si alguna vez de repente te vas a Dios a verle y te pide perdón por lo que sea, de todo y te lo admite todo, vale, gracias, adiós. No quiero decir nada. He encontrado tu Americana. Imericana. Tan rota, tan rota como yo. Te han olvidado los gatos, pero yo no. Tan rota, tan rota, tan rota. Me cuesta tanto, me cuesta tanto, me cuesta tanto, me cuesta tanto, imaginar que no te quiero ya. Y te lo juro, o sea, me pasa de que hay días que sueño con él, súper bien, súper bonito, me despierto, me tengo que poner a enumerar las cosas por las que le odio, ¿sabes? Y recordarme todo lo que ha hecho y las mentiras, porque se me olvida, te lo juro, que lo único que siento es algo visceral, de necesito a esta persona. Y no lo entiendo. Joder, me va a poner a llorar, es que no lo entiendo. No sé, lo cuento a nadie, pero en verdad con tal de estar entre tus brazos. Me cuesta tanto, me cuesta tanto, me cuesta tanto, me cuesta tanto, imaginar que no te quiero ya. Me cuesta tanto, 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 me Me cuesta tanto, me duele tanto, me mata tanto, no quererte ya.